El video, y pues ya ves que a Bonillas le encanta decir pues que el diputado que mejor se ponga a jalar, güey. A todo el mundo le quiere decir eso. Y el que no se ponga a jalar es él, ¿no? Sí, o sea, cuando alguien lo critica es porque no está jalando, según él. Sí, 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 sí. Mejor pónganse a trabajar. Sí, sí, y déjense de grilla, Chihuahua necesita de ellos. Yo mejor le diría que intercidiera él con la federación para que le invirtiera. Oye, pero fíjate que en el video, dos cosas ahí. Y los gastos, obviamente, del viaje a Nueva York. Oye, 10 dólares por una coronita, cabrón. No la chingues. Oye, pídele un consejo a Pedro Chévez, cabrón. A Pedro Chévez. ¿Sabes, Pedro? Ya lo traes de bajada al pobre Pedro. Bueno, también. A Pedro Chévez, sí. Es que también se le da, ¿verdad? Al Pedro. Pídele un consejo a Alfredo Chévez, güey. ¿Dónde está más brata la birria? Para que no nos cueste a los chihuahuéns, cabrón. Sí, sí, pues sí. Vas a estar dándole chingadas al erario. 200 pesos, güey, una cerveza. ¿Cuánto? ¿200? No, mames. 180 pesos. Sí, sí. ¿Pero la propinita? No, pues esas las paga Alfredo, pero en el table. En los bares de Nueva York, pues no. ¿Cómo lo recibirán a Alfredo Chévez? Entrando ya a la zona dorada. ¡Alfi, Alfi! No, se paran diputados. Bienvenido y la chingada, no. La mesa de siempre. Sí, sí. Siren la azteca, cabrón. No, mames. ¿Verdad, güey? Un recibimiento en la azteca. No, no, no. Va a estar buena la pinche mes. Pues, ¿cómo no, güey? Con todo lo que se traga. Y todo nomás. Y luego saquen el RFC del Congreso Laminado, ¿verdad? Le cargo factura. Le cargo factura. No, dice que paga con una tarjeta dorada, cabrón. Que en la neta, yo creo que esa tarjeta ni los Elias la tienen, güey. Ni los Elias la tienen, esa tarjeta. Oye, pero le comentó sencillamente el diputado en menos de un minuto, güey. Presidente. Oye, tiene como unos ocho meses, cabrón. Con un tramo de una pinche obra de la libertad. El pedacito, la libertad ahí de donde está Palacio Municipal a la Ocampo, como ocho meses. De Palacio Municipal a la Ocampo. A la Ocampo. Ok. Pasa por ahí. Pasas por la Ocampo y das vuelta ahí. Y la libertad ahí que tiene fácil ocho meses. Y lo que le dijo, pues no ha terminado ni el Luis H. Álvarez, ni el Puente Fuentes Mares. Nada, güey. Nada. O sea, una sola obra al 100% no la ha entregado. No la ha entregado. Y él dice que se pongan a trabajar a los demás. Septiembre, octubre, noviembre, íbamos para diciembre. Dos años, cabrón, con tres meses. Dos años con tres meses y ni una sola obra. Y ni una sola obra. Oye, pero este... Ah, y luego me hiciste recordar. Ahora con lo del torneo de la amistad, desmadraron la Vallarta para recarpetearla. Pues para que pasara bien. Se acabó el torneo de la amistad, no alcanzaron a terminar. Pues sí la dejaron, güey. Duró como un mes nomás. Este, la mitad, un carril bueno y un carril jodido. Ese es así como, como arañado, ¿no? Que sale. Sí, sí, sí. Ahí va toda la raza en la Vallarta, güey. Pues como se acabó el torneo, ya no era prioridad, ¿no? Oye, este... No, no. Y ayer... Ayer no. Sí, chambiaría el presidente municipal ayer. ¿Tendrás alguna nota tú? ¿Algún tema? No. Dicen... ¿Tú mandaste algo? No. Porque justo es lo que estoy buscando, fíjate. Ah, pero estás buscando... Lo que hizo ayer. Ayer, si quieres este... No, pues aquí lo... No, mira. Tú búscalo ahí. Oye, es que yo lo que supe, que me extrañó muchísimo, güey. Mira, yo no había visto, la neta, ¿eh? Un arranque de campaña presidencial. Sí. Un arranque de campaña presidencial en donde tú como alcalde y tu representada de tu partido no estuvieras acompañando, ni respaldando, deja tú a tu gobernadora, güey. Oye, es que... Y más en un evento en tu ciudad, cabrón. Es lo que te iba a decir, o sea, generalmente cuando hay campañas presidenciales y una de las dos candidaturas posibles, ¿eh? O sea, una de las dos candidaturas, sabemos que eso está entre Claudia y Xochitl. Sí, no más. Una de las dos candidaturas posibles decide arrancar en tu ciudad. En tu ciudad. Pues obviamente como alcalde tienes que estar ahí, ¿no? Y bienvenida a Xochitl. Y no más, con lo que no se ha cansado, güey, de estar gritando cada pinche vez que le prestan el micrófono, de decir que la federación de la chingada y que no me apoyan, que esto. Pero gracias a Dios, ya que con Xochitl cuando llegue y la madre, pues vamos a estar los chihuahuenses complacidos. Oye, ¿y no vas al evento? ¿Por qué no iría el presidente municipal al evento y acompañar a Xochitl? Pues miren, son dos preguntas que vamos a responder fácilmente. Bueno, dos cuestionamientos. Entonces el primero que le hiciste, ¿habrá trabajado ya el presidente? Y la respuesta es no. Ah, no trabajó. Se tomó el día. Ah, pero sí se lo pagaron. Obviamente. Ajá, ok. Así como gasta en Nueva York con el erario público. Ni modo que gaste de su bolsa. No, no. Y no, no, pero o sea, ¿tú creías que le descontaron el día como a los maestros cuando marcharon? No, a él no, a él no. Y exigió, él mismo también exigió. Oiga, pues hay que analizar cómo andan los maestros y no para que les mochen su día por andar luchando por los libros. Bueno, pues déjenme decirles que no están ustedes para saberlo, pero nosotros sí para contarlo que este nuestros chismosos informadores y hasta paparazzis nos informaron pues que el alcalde se fue al concierto de Luis Miguel con la esposa. Ah, no. En Ciudad de México. Ah, no, no. Qué buen regalo, eh. Qué buen regalo. No se enojaría a Milo. No, porque le estuvo mandando videos. Perdón, compadre, no te pude llevar, pero ahí te va y la chingada. ¿Sabes cómo le dijo? Nomás cuando salga la incondicional, cántamela. Así que se fue con el lunes que fue. Con el rey sol. El lunes fue el. Fue el návil. Sí, y fue el desfile del 20 de noviembre. Él asistió, fue y cumplió y a madre se fue por sus maletas, por la señora Olivas y se fueron a Ciudad de México. ¿De Bonilla? Sí, 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 sí. Sí, de Bonilla. A mí no gusta decirle a las mujeres de, pero bueno, pues ellos sí lo acostumbran. A él le gusta que le digan que la señora es de Bonilla. Entonces, bueno, se fueron, agarraron sus maletas, se fueron al concierto de Luis Miguel. Que la neta, yo no lo culpo, eh. O sea, de ir a ver Luis Miguel a ir a ver a Xochitl, pues obviamente... No, 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 pues no. Es la mejor decisión que ha tomado. Sí, 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 que sí se lo apla. O sea, eso quiere decir que ese nivel está tu candidata, güey. Para irte mejor a ver a Luis Miguel. No, totalmente, güey, totalmente. O sea, no, no, mil veces Luis Miguel. O sea, esa decisión sí se la aplaudo. Lo que sí es reprochable es, primero, pues que se vaya a un concierto con todos los gastos pagados por los chihuahuenses. Sí, sí, claro. Y segundo, que falte al jale. Ajá, al día siguiente. Después de que viene de haber pedido unos días a Mazatlán. Ajá. Y luego se fue a Nueva York. Ajá. Y luego se fue a Washington. A Washington. Ahora ni siquiera pidió permiso. No, vale más. Nomás faltó. Es que él... A mí se parece que la madrina le habrá dicho, güey, ya no pidas permiso, nomás vete. Sí, la aconsejaron. Ajá, como yo. Tienes ahí imágenes, Proctor. No, el que le armó el tour se me hace que fue Alfredo Chévez. Mira, güey, cuando yo estuve en el Estadio Azteca, déjame se arma el itinerario. Que él es la cantina número 20. Y no, nada. Nomás este ya no le puedo aguantar todo el ritmo que le armó. Oye, cabrón, que antes de intercontinental ahí en Polanco, ya nomás cruzas ahí al Auditorio Nacional y cena en el pie de Cochó. Así es. Miren, esta es una foto que nos mandó uno de nuestros paparazzis. Obviamente estaba muy hermético el asunto. Ahí lo vemos enseñando bíceps. Ajá. Ayer en la tarde. Qué guapo. En el aeropuerto. Y este... Pero luego resulta, güey, que de regreso se encontró a una delegación de deportistas. Y como ya es que le gusta colgarse medallas, pues ya él mismo se publicó. Ya le va a la madre. No, ya no le quedó de otra. Porque si no lo publicaba él, lo publicaban los estudiantes. Así es. Y los deportistas, ni modo que le dijeran a los deportistas. Oye, pero no la publiques hasta después, ¿eh? Pues no, pues tendría que publicarla él, güey. Miren, ya publicó que se los encontró en el aeropuerto. Y este... Hace 17 horas acabo de tomar ese screenshot para mostrárselos aquí a ustedes. Entonces, échenle 2 de la tarde menos 17. Que serán las este... Como las 7 de la tarde. No, no, ya en la noche. Ya como las 8 de la noche de la publicación. Dale una hora en lo que la prepararon para subirla. A las 7, 7 y media llegaron del aeropuerto de México a Chihuahua. Así es. A las 7 de la tarde él llegó a Chihuahua a 7 y media. Quiere decir que se tomó todo el martes. No, pues a toda madre, güey. A gusto. Sí, pues a toda madre. Pues no hay necesidad. Por eso les dice a los diputados y a los regidores de otros partidos. Oiga, pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar. Durante el proceso, ¿cuántas otras veces va a tener la oportunidad de estar Xochitl aquí? La neta. ¿Qué te gusta? Dos veces, tres veces, a lo mucho. Pues ya perdiste una, cabrón. Y eso que... Oye, yo no sé entonces con qué cara le dice el presidente a Gabo Díaz, ya sea titular. La gobernadora, primero que nada. Pues vas a respaldarla también a ella, ¿no? Y a la titular que encabezan bandera las siglas del pan, güey. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos, sí. Sí, pues muy listos. Está listo para la reacción, para la política. Pero cuando dicen, oye, viene la candidata presidencial. Hay que estar todo... Hijo, este, mandataria. Tengo boletos. Solitaria, caminada, vikinga. A ver, espérame, mandataria. Déjeme, pregunto. Oye, amor. ¿Cómo la ves si vas tú solitaria? No, sí tengo que ir. Sí tengo que ir. Ya tengo boletos. No, ya tenían todo planeado. Pues era el 20 de noviembre. Ahora, pues, Luis Miguel iba a salir con... Con de gala, ¿verdad? No era cualquier concierto, cabrón. No, no. Hubiera sido Pablito Ruiz y renuncia. Renuncia a la presidencia. Renuncia. No, no. Si va Pablito Ruiz, va solo. No invita a la esposa, ¿verdad? Se va solo. Oye, entonces, mandó a la chingada... Al primer, a los chihuahuenses. Pues, un día sin trabajar, pagado, cabrón. Pagado. Voy a gastarme una lanita con mi señora y lo van a pagar ustedes. Ajá. Pagado. Y, segundo, mandó a la chingada a tu representante de las islas a nivel nacional, que va a venir nomás tres veces en todo el proceso electoral. Y por defabla a tu gobernadora. Que tanto no te le caes de la boca, ¿verdad? Y al presidente del partido. Ya, no, pues ya. No, ya todos. Porque es un... A ver, es un evento partidista. Obviamente, la lideresa moral del partido, pues, es obviamente la gobernadora. Pero el líder, digamos, formal, o de hecho, de cualquier cuestión partidista, pues, es el presidente del PAN. Sí. Y es al que le está diciendo, oye, güey, quiero reelegirme, güey, dame chanza. Entonces, ¿le valió madre? Oye, pero yo, si le echas coco, yo no había visto que, la neta, que faltara, pues, no sé, en su momento cualquier presidente municipal y te diría, deja tú tu presidente de partido o el que va a ser el candidato, que no vengas o el que no estés. No, pues, se me hace muy fuerte. Bueno, pero para descargo de él y para medio disculparlo, deben ustedes ser conscientes, Gabriel Díaz, gobernadora, los demás líderes del PAN, que sí hizo su tarea. Oye, se gastó un chingo de cientos de miles de pesos de todos los chihuahuenses para llenarle el poliforo a la señora Xochitl Galvez. Entonces, pues, no vino porque se fue a ver a Luis Miguel, pero sí facturó camiones y facturó apoyos para los líderes de colonia. O sea, sí hizo su tarea. Faltó, pero no le reprochen, por favor, porque se gastó el dinero a todos los chihuahuenses para llenarles el poliforo. Oye, pero llenarles entre comillas, porque yo fíjate que estuve viendo algunos algunos videos de algunos compañeros ahí, militantes del PRI, donde salen y cierran al último, ya levantan la mano a Xochitl, que estuvo Santiago, Santiago, ¿cómo se llama? De la Peña. No, Santiago Krill. Santiago Krill y las otras. No, es ahora. Te van a regañar el innombrable, el innombrable. Oye, estuvo Santiago Krill y los presidentes de los partidos aquí locales, ¿no? Y la gobernadora le levanta la mano. Y atrás el palenque estaba vacío. Sí. La neta. Sí, se veía mucho. Ya a esa hora, ya estaba. Y eso que, oye, pues esa madre, yo creo que con cuatro mil personas, si no se hace hasta más, menos lo llenas. Y este, y pues la mayoría eran empleados, güey. Sí, totalmente. Con gobierno municipal y gobierno municipal. Ahí tengo, ahorita lo voy a buscar en el corte, ahí tengo algunos este... ¿A poco les mandaron memorándum? Sí. Ahí tengo unos screenshots de WhatsApp donde les decían a todos los empleados, pero espérate, no nomás que fueran a los empleados municipales, que llevan a dos acompañantes. Ah, órale. Ve tú y lleva a dos acompañantes para llenar. Sí, para llenar. Oye, pero me dio risa este en las, en algunas redacciones, ¿verdad? De los medios de comunicación, hablando del evento, decían lleno total. Ajá. Fueron cuatro mil personas. Diez mil. Sí, fueron, fueron, decían cinco mil personas adentro y dos mil personas afuera. Ajá, algunos manejaron hasta diez mil. Y yo decía, pero me dio risa que decía yo que dos mil personas afuera, leía yo que dos mil personas afuera y me cagué la risa, ¿verdad? Me cagué la risa y dije dos mil personas afuera, ya ni chingan, pero bueno. Y luego de repente ya venía para acá, ayer y prendo el radio y escucho, pues este, para no decir nombres, ¿verdad? ¿Para qué descubrimos a bar delgado? Y escucho a nuestro buen amigo, a nuestro buen amigo ahí en el latino y lo dice, y luego contamos y había cuatro mil quinientos personas afuera. Ajá, 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 ajá. Cuatro mil quinientos, güey. No, no, y si le preguntan, escuchas a la pancha, Alba, les dice diez mil. Diez mil, güey. Dice que se hubieran necesitado tres, este, poliformes, la chinga. De veras cómo les encanta el pedo, neta. Oye. A ver.